El año no estaré, seguiré con la vida Eres tú, mi amor, la razón Eres tú, mi amor, la razón de vivir ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Para que yo! Mil años pasará, yo te seguiré amando Con todas las puertas de mi corazón ¡Arriba! ¡Eso! 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 Lo cantamos de la casita, lo cantamos ¡Va pasando un largo tiempo, no sigo amando Y eres el último para seguir Te quiero así Con tus deseos y virtudes, con tus sueños y maldito Porque te amo y tú te aguanto Mil años pasados, seré como tú y a ti Mil años pasados, seré como tú y a ti Eres tu nueva luna, inevitable perdidos Eres tu nueva luna, con la razón del vivir ¡Eso! 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 Eso, eso, eso Y la orquesta, nueva sensación del centro Vamos Échale, 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 échale Vamos un segundito De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Ya nos vamos saltando Ha pasado un largo tiempo Tocí lo grande Eres el motivo Para seguir Te quiero así Con tus defectos y virtudes Con tus sueños y maravillos Porque te amo Todo el mundo Y la orquesta, vamos a decir Milagro pasaré Sentiré Por aquí Milagro pasaré Jamás, jamás me olvidaré Eres tú Y la orquesta, vamos a decir Y la orquesta, vamos a decir Eres tú Y la orquesta, vamos a decir Una orquesta, vamos a decir Una orquesta en sentimiento Generando solo éxitos Cristian Jiménez Lucerito Villalba Y la nueva sensación del centro ¡Eres tú! Vamos Lucerito Villalba Milagro pasaré Milagro pasaré Milagro pasaré Milagro pasaré Jamás, jamás me olvidaré Eres tu buena luna, la razón de mi vivir Eres tu buena luna, la razón de mi vivir Échale, vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Sapañalito 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 Eso Muy bien Sí Fuertecita 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 Échale Échale Bají, bajá, bají, bajá Bají, bajá, bají, bajá Bají, bajá, bají, bajá Eso sí Sacude, sacude Vamos a ver ¿Quién gana no sobre las mujeres? ¿Quién gana no sobre las mujeres? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡En esos aplausos! ¡Sí, señor! ¡Purita calidad! Esta hermosa canción La vida es una sola ¡La manito está arriba! ¡Los acompañan con la solita! Para todos los amigos que se encuentran visualizando Peter Balee Peter Balee ¡Ya hay que disfrutarlo! ¡Échale! ¡Tú lo has dicho! ¡Lucianita de alma! ¡Fuebate! 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 ¡Eso! ¡A ver, a ver! ¡Vuertecita! 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 ¡Lo cantamos! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ven! 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 ¡Así! ¡Gosa! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Con un cerito! ¡Lo cantamos! No es una sola Tardele de cantar Y por qué Se salga sin dolor Porque soñaste con esta vida Se da y me da y me da y me Por eso a mí no nadie sabe Para que no hay otra nada Como dices No sé si quieres ver Hasta que no seas bien Gozada de la vida Y de la vida Que la vida es una sola Y nada y sin ganar En tu corazón La vida es una sola Y nada y sin ganar En tu corazón ¡Eso! Porque la vida es una El día que te vayas Nada te llevarás ¡Canta! ¡Todo se queda! ¡Bien! Y lo peor es que no sabes para qué Nadie sabe para quién traba Por eso Vamos a bailar y a disfrutar A gozar la vida ¡Eso! ¡Eso! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Eso! Producciones en vinier Generando solo éxitos Cristian a filiales ¡Y lo cantamos! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso sí! ¡Hey! 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 ¡Oiga! ¡Nueva sensación al centro! ¡Y tu lucerito�ialba! ¡Y lo cantamos! ¡Rimodelo! ¡Ahora! Que no es una sola, tardío, ni te anotira Ni tu dinero ni por qué se salva sin todo ¿Por qué soñaste con esta vida? Será bien, como la noche Por eso, amigo, la vieja Para ti, amigo, te amaba Ahora dice Si no, nada está dentro, se aspira Gozame en el día, bailaré y te anotir Que la vida es una historia Nada es que te harás cuando te caes Que la vida es una historia Porque nada es que te harás cuando te caes ¡Eso, hora! ¡Eh! ¡Eh! Y así me arranqueamos Johnny Senta ¡Eso! ¡Oterazo! ¡Solucarito mi alma! Para ti, para ti, para ti ¡Echale! Si bien no estás mirando hasta aquí no seas duro Vos hablan de ti Que la vida es una suerte Porque nada te darás cuando te pagues Que la vida es una suerte Porque nada te darás cuando te pagues ¡Echale! ¡Echale! ¡Solucarito! ¡Dale! ¿Cómo se batean ese arito? ¡Muévete, muévete! ¡Solucarito! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale, 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 dale! Hay que hacerle gracias maestro Y la sensación del centro Y el serito Villalba Los sombritos, los sombritos, los sombritos, los sombritos Sacure, 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 sacure Uy El Estado de Perú Gracias a la Antioquina de Beto LL Internacional Venga los aplausos Venga las palmas Que rico Que tal barratita de amigo, todo un éxito